Bueno, te prometo, es una historia de amor de dos chicos, es una historia de amor masculina y se centra en dos chicos que patinan, que se conocen de toda la vida y se dedican a vender sangre de manera clandestina. Espérate. Por azares del destino, qué sé yo, tienen que hacer un deal o un negocio con alguien del crimen organizado y esta situación ocasiona una serie de eventos que retratan el México actual. ¿Cómo le vamos a hacer? La volada al thriller, me va a traer $6,000 y le damos, ¿ok? Mucha nivel. Me gusta mucho el cine negro, quise hacer una película parecida al cine negro, ¿no? Como apropiarme el género. Quise hablar sobre la Ciudad de México, creo que es un espacio de, un oasis hacia la diversidad sexual y hablar de eso y de lo que sucede en el país, pero sobre todo es una película como de amistad y de amor, ¿no? Los chicos los encontré por Facebook, estuve estoqueando gente, gente que patina, chicos que patinaban y los contacté, les expliqué y ellos fueron como muy abiertos, ¿no? Me dijeron, bueno, somos heterosexuales, pero vamos a salir a una película y eso es lo que importa, queremos como contar esta historia. Es una historia sobre chicos de la Ciudad de México, chicos que patinan y estaban sumamente emocionados. Uno se llama Eduardo Martínez, es el personaje de Johnny. Es mejor conocido como el Pelucas en el mundo de la patineta. Es una personalidad de la patineta, no es de los pros, pero es como un buen embajador del skate y el otro es un chico que se llama Diego Calva, el protagonista que hace el papel de Miguel y él, bueno, es muy joven. Justamente después de mi película hizo la ópera prima del CCC, ahorita está estudiando realización en el CCC y había hecho como cortos, ese tipo de cosas y había patinado y uno de los dos tienen como, o tenían la actuación como profesión. No se siente, no es lo único que se atreve a hacernos frente, un espejo a las 5 de la mañana. Estoy como sumamente agradecido, creo que para mí el apoyo del Estado en la creación de la cultura es fundamental por una situación simplemente porque democratiza la creación, ¿no? Si no fuera por estos apoyos, pues la gente que podría crear de manera tranquila sería la gente que viene de familia de dinero, ¿no? Pero estos apoyos hacen que cualquier buen hijo de vecino que tenga un buen proyecto y lo pueda defender correctamente, tenga la oportunidad de narrar cinematográficamente. Mi nombre es Julio Hernández Cordón, soy el director de Te Profeto Anarquía, la película se estrena este viernes 26 y espero que la vean, es una película que habla sobre el México actual, sobre la Ciudad de México, es una historia de amor.